Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en La Palma. Y usted me va a decir, ¿y ese ruido dónde es? Bueno, La Palma es uno de los lugares con más tráfico aquí en La Habana. Recuerden que el tráfico de La Habana no es el tráfico de sus países. Si se detienen a escuchar, se darán cuenta que hay mucho, 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 mucho tráfico, motos viejas, almendrones y todo, lo que camine de cuatro ruedas y bueno, hasta dos ruedas. Entonces cinéfilos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos para Mantilla, estaremos buscando el cine Mantilla. ¿Cómo me trasladé? Hasta acá. Hasta esta zona nos trasladamos en un almendrón. ¿Cuánto nos costó? 20 pesos cubanos. Parece que tuve muchísima suerte. Entonces quiero que me acompañes porque estaremos buscando el cine Mantilla. Buenas, señor, si yo voy para Mantilla, ¿dónde tengo que coger un trampote o algo? Mira, quédate por aquí. Quédate por aquí el P6 o el P8. ¿Y si quiero coger, por ejemplo, un carro? No, te quiero ir. Tienes que ir para el lado. ¿Para el lado de allá? Mira, al vez de coger para allá, coger para allá. ¿Recto? Recto para allá. ¿Y cuánto me puede coger el carro ese? De aquí y de ahí, me imagino que el cine Mantilla está ahí mismo. Ah, ¿el cine Mantilla está ahí mismo? Sí, dos palabras, guau. Ok, está bien, gracias. ¡Viejos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde nos encontramos? Estamos en Mantilla, municipio de Arroyo Naranjo. Como pueden ver, como se pueden dar cuenta, al fondo tenemos el cine Mantilla, así mismo, tal cual, cine Mantilla, estamos en Mantilla. Estamos en el cine, vamos a probaramos a esta cataracta por un poco más en WQH. No, no, no está nunca. Esto estamos en el amigo y nos vemos en su madre. Está correcto. ¡Gracias! Tomada no está en el cine, Tomada no está en la máquina. Pero no está en él. en el cine. Sintén. Tal vez que estamos en el cine, y a ver en su casa. Unión, y nos vemos en el cine. Casi no está en el cine, y nos vemos en el cine. Amén. Entonces cinéfilos, ¿cómo nos trasladamos hasta acá? Bueno, primero hicimos un trayecto del Vedado hasta La Palma, que eso lo pueden disfrutar en otro video que les voy a compartir por aquí o por acá. Y en La Palma cogimos una moto hasta acá, hasta el Cine Mantilla. Nos cobró la moto, el trayecto no es tan largo, nos cobró 50 pesos, pero bueno, como ustedes saben que a mí me encantan las aventuras y me encanta lanzarme. Entonces dije, bueno, hoy vamos a tener sorpresas en el canal de moto, así que esto es Un Día en Moto. Al parecer, como esto es una zona de lomas y es un poco complicado llegar hasta acá, bueno, parece que una de las alternativas ha sido las motos. Ustedes saben que a los cubanos nos encanta cambiarle los nombres a las cosas. El Cine Chip, que es este que tenemos acá, pasó a llamarse Cine Mantilla en la década del 60. Llegó a contar con 500 butacas y se encuentra en la calzada de Managua Mantilla, entre Morales y Caballero. Ahora mismo el Cine Mantilla está lleno de maticas, pero de que el nombre es chic, le quedó muy bien, pues sí. Le quedó muy bien porque fíjense en el portal que tiene forma de ola, me parece que es muy chic para la época. De hecho, si lo comparamos con otros cines que hemos visitado acá en el canal, bueno, este cine como que tiene movimiento, como que se hace chic. ¿Qué ustedes creen? Ustedes saben que el tiempo, los años y la falta de mantenimiento no perdonan. Dicen que La Habana tenía más cines que París y Nueva York, eso es lo que dicen. Nosotros en el canal hemos visitado más de 120, nos queda muy poquito y Paco me tiene organizado todo, todo, todo. Me tiene la agenda ahí lista, así que Paco, besotes bien grandes para ti y muchísimas gracias por todo el apoyo que me estás brindando en el canal. Si les gusta este tipo de contenido, manito arriba, recuerden compartirlo y nos vemos en el próximo video.